Serios problemas que ocasionaron la indignación generalizada de miles de personas que llegaron hasta el recinto de la Zago Fisur para recibir la primera o segunda vacuna Pfizer contra el COVID-19, se reportó la tarde de este lunes, donde las puertas se abrieron a las 14 horas. La inoculación de esta vacuna, que ahora está a cargo de la autoría sanitaria, dejándola ser un municipalizada solo con la vacuna Sinovac, obligó al cierre para evitar mayores aglomeraciones y atender únicamente a quienes habían ingresado a las instalaciones del recinto Zago. El personal designado fue aparente muy reducido para atender la gran cantidad de osorninos, donde incluso debió intervenir personal de calabineros para cerrar las puertas del recinto Zago, donde hubo expresiones de muchísima molestia. Y estoy desde las 3 de la tarde esperando a que me vacunen y resulta que ahora no van a dejar entrar a nadie más. Porque se acabaron las vacunas. Nos dijeron las personas que salieron que solamente hay dos personas del Minsal encargadas y el resto son solamente carabineros que están en el lugar. Y hay aproximadamente 2.000 personas adentro. Así que horrible porque hay que venir mañana desde las 9 de la mañana a ver si tenemos suerte, si es que hay vacunas, porque está todo súper desorganizado. Hay personas que están dializadas, adultos mayores, crónicos, personas con la primera o con la segunda dosis y es un caos. Vine a hacer la cola para mi hija, que es asmática crónica, para que ella no esté haciendo esta cola pensando que no iba a haber tanta gente. Y mire la cantidad de gente que hay y menos mal que no vino ella porque como asmática crónica podría haberse contagiado algo. Y eso estoy haciéndole la cola a ella y estoy comunicándome con ella para que cuando yo esté más cerca ella se pueda venir a vacunar. A este ritmo que van y todas las cantidades de personas impresionantes, ¿te creen que van a poder estar hasta aquí o ahora acá? Mira, yo he consultado, he venido varias veces a pelear acá a la puerta de entrada y me han dicho que por lo menos ahora la última información que tuve es de que todos los que estamos acá adentro sí vamos a recibir la vacuna. Y eso esperamos porque yo les pregunté, no quiero que a las 6 y media me digan, ¿sabe qué? Se terminaron, hasta aquí no más trabajamos y todo el resto de gente y lo estuvieron de la 1 y media de la tarde parados acá. Y nosotros solicitando la información si le iban a vacunar o no. Carabineros debió estar hasta más de las 21 horas de ayer, recordando el orden y seguridad mientras se desarrollaba el proceso de vacunación con dificultades. Horrible, pues dígame que estoy aquí más de una hora y media parada, cuando llegué ya estaban cerrados los portones. Yo me dializo mañana y si yo mañana me vacuno no me puedo ir a dializar. Ese es el punto, no podemos hacer las dos cosas juntas. Tendría que irme a dializar el jueves. Imagínense cuántos días voy a estar sin dializar. Imagínense cómo estoy. Bueno, ¿y qué le han respondido? Mandan a pura gente ahí nomás, nadie del servicio de salud. Ni siquiera dicen qué son, si son enfermeras, si son técnicos, no dicen nada de nada. Entonces este es un desorden. Porque mire, si a uno le dan en la primera, este carné con la fecha a mí me correspondía el viernes 19. Por eso estoy aquí, porque me correspondía hoy día la segunda dosis. He venido a cumplir con la segunda dosis, ya que el viernes cuando me correspondía, según informaron, no había más dosis en Osorno. Por lo tanto decidí venir hoy día. Pero llegué acá y me encontré con la noticia de que no había más cupos para poder inocularse, digamos. Así que, por lo tanto me queda nada más que venir durante la semana, si es que sigue o no el proceso. No tenemos la seguridad, eso es lo más, quizá más complicado porque es un poco incierta la situación. Ahora la gente está bastante molesta por lo mismo porque nos quedamos afuera. Es complejo. Desde el municipio de Osorno se aclaró que, ante los reiterados reclamos y consultas de la ciudadanía, se indicó que fue la Seremia de Salud de los Lagos quien tomó la decisión de suministrar la vacuna Pfizer al público a contar del día lunes 22 de marzo en Osorno, dejando al municipio solo con la inmunización de Sinovac, proceso que se ha desarrollado con total normalidad.